¿Qué es la licencia de autor? Viendo la actual situación, se nos presentaba muy clara la necesidad de organizar una educharla sobre los derechos de autor y sus usos o limitaciones respecto hacia nuestra actividad docente. Las licencias de autor siempre han sido el caballo de batalla a la hora de compartir un recurso en el aula con nuestros alumnos. Si no tienen licencia se pueden coger, se puede fotocopiar un proyecto de un libro, puedo cortar y pegar unos ejercicios que he visto en un blog de internet, si pone Creative Commons puedo cogerlo sin más. Las invitadas de hoy nos van a explicar y hablar del buen uso de las licencias de autor y nos van a ayudar a entender y desenvolvernos con seguridad en esa jungla de las licencias de autoría que se nos presenta a la hora de buscar, compartir y reutilizar materiales educativos para nuestra actividad docente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos creando un material educativo y necesitamos una imagen de un gato, ¿qué hacemos normalmente? Nos vamos a un buscador, a internet, ponemos gato, vemos las que hay, cogemos la que más nos gusta. Bueno, esto es una mala práctica porque realmente no sabemos si esa imagen tiene derechos de autor o no. El hecho de que esté publicada no quiere decir que se pueda usar, lo que quiere decir es que el autor, como en su derecho como autor, está haciendo comunicación pública de su obra, pero no indica en ningún momento que esté cediendo esos derechos a otras personas. Un segundo error, si no pone nada puede utilizarse. Muchas veces vemos una imagen, un texto, un vídeo y decimos, bueno, si no pone copyright, no tiene la C, no pone que tiene todos los derechos reservados, entonces puede utilizarlo. Es justo al contrario. Si no pone nada, se asume que tiene copyright. Si tuviera otra licencia, entonces se tendría que indicar. Un tercer error común, si tiene licencia abierta puede usarlo libremente. Muchas veces se ve que tiene una licencia Creative Commons, por ejemplo, y se confunde con el dominio público. Ves la licencia abierta y piensas que puedes usarlo de cualquier forma. Eso también es falso. Las obras con licencia abierta son obras que tienen derechos de autor, pero que su creador da permiso a otros usuarios para usarlo en determinadas ocasiones y con determinadas condiciones. No es un uso libre. Luego hay otra creencia común de que las licencias son contrarias al copyright, como que son dos cosas distintas y encontradas. Esto también es falso porque, de hecho, las licencias abiertas se basan en la ley de propiedad intelectual. Y, por último, muy específico de los docentes. Si es para uso docente, puedo utilizarlo todo. Esto también es falso, aunque sí es cierto que la ley de propiedad intelectual contempla algunas excepciones en las que los docentes pueden usar estos materiales sin tener que pedir una autorización previa al creador. Yo creo que una idea que tienen que tener, la idea fundamental, es que las obras protegidas por propiedad intelectual, las creaciones originales, se protegen por el simple hecho de haberse creado sin ningún requisito. Por tanto, aunque yo encuentre la obra sin el conocido símbolo C, o sin una reserva de derechos, o la encuentre en Internet en abierto, o esa obra se haya divulgado de forma anónima. Ello no hace que nazcan derechos. Por tanto, todas esas obras están protegidas igualmente. Si me encuentro ante una obra protegida con carácter general, si quiero utilizarla voy a tener que pedir autorización. Salvo, como ha comentado Cristina, que pueda beneficiarme de uno de los límites o excepciones a la ley de propiedad intelectual que se regulan en la ley en los artículos 31 a los siguientes. ¿Que me puedo beneficiar de uno de estos límites porque cumplo los requisitos que indica la ley para ese caso concreto? ¿Puedo hacer el uso que me permite la ley sin pedir autorización? ¿Que requiero pedir autorización porque no cumplo los requisitos? Pues tendré que pedírsela al creador, al titular de derechos, o a la entidad que lo represente, una entidad de gestión, por ejemplo. El CEDEX tiene como objetivo la transformación metodológica y digital de las aulas. Y dentro de nuestros proyectos, pues tenemos el proyecto EDIA, que es de creación de recursos educativos abiertos con la herramienta, los creamos con la herramienta Autor Excel Learning, ¿no? Serían un poco los dos proyectos principales que llevamos. Entonces, en el caso del proyecto EDIA, creamos recursos educativos abiertos que de acuerdo a la definición que ha dado la UNESCO, son materiales de enseñanza que están o bien en dominio público, o bien tienen una licencia abierta que permite su acceso y transformación y redistribución. Entonces, no todas las licencias abiertas permiten modificación. Y también tenemos que tener en cuenta que no se puede combinar todo tipo de licencias unas con otras, porque en algunos casos hay conflictos entre licencias. Entonces, para nosotros es muy importante saber, conocer en profundidad el tema de las licencias, qué se puede incorporar dentro de un REA, de un recurso educativo abierto, y en qué condiciones y en qué limitaciones. Sobre todo porque nuestros recursos no son para el uso de un docente, sino que nosotros lo que hacemos es liberar ese recurso con una licencia abierta para que cualquier otra persona lo pueda utilizar. Bueno, pues CEDRO es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que representa a los escritores, a los traductores, periodistas, y a los editores de libros, de revistas, periódicos, partituras. Entonces, una de las funciones fundamentales de CEDRO es la concesión de licencias para usuarios de este tipo de obras, pues centros de enseñanza, empresas, institución pública. Podríamos decir de forma muy general, los derechos de autor son aquellos que tiene el creador de una obra por el mero hecho de haberla creado y desde el momento en el que la ha creado. Como decía Mercedes, no hace falta registrarla, no hace falta indicar que tiene copyright ni que tiene derechos reservados. Simplemente por el hecho de crearla, ya se generan esos derechos de autor. Eso quiere decir que durante un tiempo determinado, que según la legislación actual son durante toda la vida del autor, más 70 años después de su fallecimiento, durante ese tiempo solo el autor o el titular de esos derechos puede reproducir la obra, distribuirla, comunicarla públicamente o modificarla, transformarla. Pero eso ocurre solo durante un plazo de tiempo, como hemos dicho. Cuando ese plazo de tiempo termina, la obra pasaría a dominio público. En ese caso, todos los derechos de explotación, o sea, no tendría derechos de explotación exclusivos, cualquier persona podría reproducirla, distribuirla, modificarla, aunque el autor siempre va a seguir siendo, diríamos, el padre de la obra, ¿vale? No podemos decir, porque sea de dominio público, no puedo decir que la obra es mía. La obra tiene un autor independientemente de que esté en dominio público. Pero también reconoce otro tipo de derechos que se llaman derechos conexos o derechos vecinos, que son los derechos que se le reconocen, por ejemplo, a los productores, a los artistas-intérpretes, a los editores de determinadas producciones editoriales. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo mejor el profesor tiene las cuatro estaciones de Vivaldi que están en dominio público y dice, ¿cómo no se la voy a poder poner a mis alumnos si esta obra está en dominio público? Pero a lo mejor es una interpretación por una determinada orquesta y esa interpretación sí que está sujeta a derechos de propiedad intelectual. O es una obra fonográfica que tiene derechos de propiedad intelectual. O el profesor contiene una obra de teatro de Valle Inclán, que está en dominio público. Pero esa concreta edición puede estar protegida por derechos de propiedad intelectual. Otra advertencia sobre obras en dominio público. Las obras derivadas de obras en dominio público. Todos sabemos que William Shakespeare se encuentra en dominio público, pero a lo mejor a lo que estoy accediendo es a una traducción de esa obra de William Shakespeare. Entonces, aquí cuidado también con las obras derivadas que están sujetas a derechos de autor independientemente de la obra original de la que derivan, que sí que puede estar en dominio público. Y luego ya por último, rápidamente, sobre las licencias Creative Commons, que son una herramienta muy útil, también hay que tener cuidado, porque mucha gente las utiliza con cierto desconocimiento. Yo me he encontrado por internet una fotografía que había tomado una persona a una obra pictórica de Pablo Picasso. Y a esa fotografía le había puesto una licencia Creative Commons. Ojo, que estás reproduciendo una obra de Pablo Picasso. Decíamos antes, la ley de propiedad intelectual contempla varias excepciones a los derechos de autor. Las que más les pueden interesar a los docentes son los que has comentado tú, el derecho de cita, por un lado, y luego hay un específico, una excepción específica para docentes, que es la de ilustración de actividades educativas. En el caso de la excepción por derecho de cita, que se suele decir, lo que contempla la ley es que nosotros podemos incluir en una obra propia fragmentos de obras ajenas, lo especifica la ley como fragmentos de textos, de audios o de vídeos, o imágenes completas, siempre que sea como cita, para apoyar o comentar algo que yo he dicho, o para analizar, para hacer un juicio crítico y demás.